Y no estoy arriesgándome, o sea, me estoy arriesgando pero me está saliendo bien a veces, en plan, no me han dado ni un solo golpe desde que me he hecho. What the fuck? Que cojo, what? Me estoy a ir más adelante porque de todas formas tengo que ir hacia la semana, luego de sacar la llave esa o lo que sea. Así que, vamos a ir al parque, que ahora va a estar más lleno de putos enemigos, puta madre. Y vamos a ver si encuentro la caja que está enterrada, por lo que nos dijo el documento. Pero eso, o ha sido fallo del juego o ha sido gigabullsit. Y aquí en el propio parque tiene que haber cositas. Más escopeta, más escopeta. Creo que debería volver a guardar con esta escopeta. Solo porque la tengo pillada. Debajo, a los pies de una mujer, dijeron. Una estatua de mujer o algo. Más cositas aquí. Una ampolla. Debería volver a guardar, tío. He visto algo raro. Fuera la luz. Juraría que he visto algo a la izquierda a moverse. Ok, vamos a ir por aquí entonces. Ahí debería estar la cosa. Ahí debería estar la cosa. Así que... Vamos a echarle un ojo. Debería estar aquí. O por el otro lado, enterrando. Víctima de persecución por L. Anos. Jenny, supongo que Fer Carroll, vivió con orgullo y honor. Lo que ocurrió aquí nunca debe ser olvidado. Mi tema de la persecución de... Ni idea. Y ahí está la caja enterrada. Pero voy a checar los alrededores. Vale, nada más. Vamos a ver. Aquí está la caja enterrada con las llaves de la sociedad. Otra vez estoy en mala postura. Su puta madre. Vale. Vamos a checar esto. Esta parte del terreno está más elevada de lo normal. ¿Podría haber algo aquí abajo que habrás? Sí. Debería haber guardado. Ok. Y está atornillada el suelo. Vale, por eso necesitamos la llave inglesa. La caja está cerrada con pernos. No puedo abrir la tapa. Pero... Una llave. Tengo la vieja llave del bronce. Que nos dijeron que es la llave de la sociedad. De la vieja sociedad. Nada más. Ok. ¿Va a pasar algo en cuanto salgamos de aquí? Fijo. Vieja llave de bronce. Llave de bronce respecto antiguo. Estaba oculta detrás de una estatua del parque. Ok. No me gusta nada. El parque va a aparecer el Pirá de la Mezqueta ahora. Ok. Aquí debería haber más cositas, más recursos que no he pillado. No sé por qué hoy sí que estoy más susceptible a este juego. Qué raro. Bueno, será porque mañana voy a tener un día de mierda. 100% además. Y estoy más nervioso de lo normal. De hecho es que no me apetece en nada jugarse el enheal hoy. O sea, me apetece jugarse el enheal, pero... No me va a sentar bien jugarse el enheal. O... F... A ver. Menos noto yo. Menos noto 100%. Hoy sí tengo el día para jugar a cosas de estas. Ok. Aquí iríamos a la otra parte del Rusewater Park, que llevaría a la otra parte del Coso. Pero yo a donde quiero ir, creo que es a la Silent Hill Historical Society. Oh, balas. Qué ricas. O sea, que sí que está pensando para que volvamos aquí. No, espera. No la conocimos aquí. Fue al salir de los apartamentos. Entonces quizás sí sigo avanzando. Me encontré algo, porque me han puesto balas. Eso es como... Eh, sigue avanzando, que por aquí no ha sido. Ok. Vamos a mirar. Más balitas. Y esto sé que lo investigué la otra vez. Ah, ok. Me está poniendo recursos en zonas en las que se supone que no deberíamos estar pasando ahora. Porque debería ir al Bíblica, al Histórica, no sé qué es. Así que vamos a ir a la Jaxin a guardar rápidamente. Hostia, ahora no se lo de golpea. Y a... Lo iremos al otro sitio. Así que guardamos con un poquito más de recursos. Así que ahora vamos a ir al fondo del todo. Vamos a seguir mirando por si hubiera... Aparecen de repente ahora, tío. Es la segunda vez que me lo hacen. Si aparecen de repente, dejo de jugar a esto. Si van a aparecer ahora todo el rato de repente, dejo de jugar a esto. Ya van dos veces que me lo hacen el juego. Si van a aparecer de repente, dejo de jugar a esto. Eso sí que da puto miedo. Que aparezcan los enemigos de puto de repente. No miedo, pero sí da el susto momentáneo. Ah, y miedo mientras juegues a esto. Porque... O sea, es totalmente inverosímil eso. Parece como errores del juego. Pero están dando más miedo que el propio juego, en realidad. O sea, si aparecen los enemigos directamente en mi puta cara. Y no es por error del juego. Que el juego está programado así para asustarte. O sea, es poco realista. Pero consigue su objetivo. Vamos a cruzar por aquí. Porque puede que haya objetitos. Y de hecho, tendría que entrar por ahí dentro y al fondo. Y checar a ver si hay recursos. Vamos a hacerlo. Porque ya que estoy aquí. Y como no creo que vayamos a volver a este sitio tan remoto. De hecho, he hecho perfecto. En hacer esto porque ya me estoy encontrando cositas. Voy a dar dos riftes. Voy a dar dos riftes. Había un cadáver. He hecho perfecto en venir por aquí. Porque aquí no creo que volvamos. Después de hacer lo que tengamos que hacer. Está cortado. Ahora no lo indican en el mapa. Y además, he pillado balas. Así que... Entonces, aquí a la izquierda. Estoy pillando una de repusos acojonante, tío. Juraría que vi. Nos ponen un zoom en la cabina. ¿Eso es porque alguien nos va a llamar por tenés en algún mundo? Esto es lo que yo venía buscando. Que lo vi. Lo vi a la ida, pero había una enfermera y no quise pillarlo. Vamos a hacer un recuento otra vez. 24 de rifle. 98 de escopeta. 179 pistola. 4 ampollas. 7 y 7. O sea... Hasta arriba. Pero hasta arriba estoy. Hasta arriba estoy. Silent Hill Historical Society. He usado la llave. Y un puto punto de guardado. Un puto punto de guardado que me viene de puta madre, loco. Me viene de puta madre. Sociedad histórica. Vale, no tengo mapa. Obviamente. No se iba a abrir por este lado. Aquí no parece que hayan dado los mostradores. Así que... Ok, vamos a checar esto. Vale, tenemos una... Cuadro del Pyramid Head. Hostia. Vale. La vitrina no tiene nada de interés. La vitrina no tiene nada de interés. Seguramente aquí había un cuadro. Ah, nos queda la descripción. Paisaje ribereño. Alan Smith. Fecha de nacimiento y difunción desconocidas. Un paisaje antiguo de esta zona. Punto no sé leer. Por el estilo parece que se pintó sobre la década de 1820. En aquel entonces había mucha menos gente y solo unos cuantos edificios. El cuadro del Pyramid Head lo voy a dejar para el final. Una foto colgada. Mina de carbón Wiltsen. Y esto es creepy de cojones. Ok. Día nebulinoso. Restos del juicio. Es él. Y ahora me aparece por detrás y me mata. Ok. ¿Cómo suena eso, eh? ¿Cómo suena eso que el Pyramid está por aquí? Este texto no dice nada útil. ¿Cómo suena eso? Es como un cuerno. Están haciendo sonar un cuerno o algo. Hospital Brookhaven, 1880. Este hospital se edificó en respuesta a la gran plaga que trajo un grupo de inmigrantes. Originalmente era poco más que una casucha, pero fue creciendo con el tiempo. Una foto del director del viejo hospital Brookhaven. Parece que era famoso por aquí. No puedo... Ahí lo puedo ver un poquito mejor. Ok. Ahí me ha faltado un hoyo muy profundo. ¿Qué podría ser? Ah, el 8 del bar esto de... Del Nils Bar que no me dejaban mirar. Gol. Aquí no hay nada. Vale, pues... Eh, eh, eh. Qué rico. Esto es el mapa, ¿no? No era el mapa. Yo creía que iba a ser el mapa, pero no es el mapa. Vale. Ah, suena muy mal abajo. Y me han estado dando recursos desde hace mil años. Así que escopeta en mano. Vamos al puto infierno. Vamos al putísimo infierno. No pinta bien la cosa. Aquí alguien está esperando para el susto, por el levantar. Llevo bajando mil años. ¿Esto se acaba? No tiene fin. Va a haber un susto en algún momento. No tiene fin. Es en cuanto menos me lo espere. Así que tengo que estar atento. Pero cuanto más atento estén, más susto me va a dar. Es como... Los... Crip Baits estos tuchumbos. No tiene fin. Ah, no tengo el cuerpo yo hoy para jugar a esta. No tiene fin. Sí tiene fin. Sí tiene fin. Yo diría que no tiene... Me iba a rendir, ¿sabes? Sí tiene fin. Pero debe estar en el puto infierno ya. Porque el bajo que flipas. No tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. ¡Gracias!